Su perrón es para ti Y también para mí Sabroso Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como pobre sientes tú Inconsumida Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Por ese destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza De estar herido Por tus besos agentes Prefiero ser tu amigo Júgeros, júgeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Voy siendo la tristeza de estar herido Por tus brazos sabientes Yo creo que no seré tu amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!